El Jardín de Niños con Servicio Mixto, Dr. Enrique Repzamen, fue fundado en 1979 para ofrecer servicio de educación preescolar y a partir del 2005 se implementa servicio de estancia. Nuestra misión es brindar un servicio de calidad a los niños y niñas a través del programa de educación preescolar y sus apoyos metodológicos promoviendo un desarrollo integral y armónico, formándolo para una vida social de respeto a la diversidad inspirada en los valores de identidad nacional, democracia, justicia e independencia, situándolos como centro del proceso educativo para que potencie capacidades de observación y análisis crítico que le permitan adquirir confianza en sí mismo y autonomía para vivir plenamente esta etapa y enfrentar los retos posteriores de su vida escolar y social. En 1993, la institución fue una de las 100 escuelas pioneras en el proceso de calidad que institucionalizó la Secretaría de Educación Pública. Los sistemas y métodos establecidos han permitido centrar la atención y la acción en la calidad y resultados de aprendizajes logrados por los alumnos. Nuestros resultados han sido Premio Nuevo León a la Calidad 2001 Premio Mérito Escolar por 6 años consecutivos Programa Escuela de Calidad por 6 años consecutivos Premio Nuevo León a la Competitividad 2009 Presea Plata Premio Nuevo León a la Competitividad 2010 Jardín de Niños con Servicio Mixto Dr. Enrique Repzamen Se trabaja con calidad para llegar a la excelencia.